Muy buenas herpicos y herpicas, hoy les traigo un nuevo vídeo de Minecraft y en este caso os vengo a enseñar que el mundo de Minecraft no es infinito que tiene un límite, tiene un límite bastante grande, de 30 millones de bloques aproximadamente por cada lado, por allí, por allí, por allí y por allí, izquierda, derecha, delante y atrás o norte, sur, este y oeste, como queráis llamarlo y si ponéis TP y ponéis 29.999.999, la altura da igual, yo he puesto 200 pero voy a poner 100 y luego otra vez, 29.999.999, nos vamos fuera del mapa, fuera del límite como veis, esta pared de aquí, esta especie de pared es el límite y estamos cayendo lentamente aquí, esta zona, fuera de esta pared, llamémoslo pared, es imposible pasar a no ser que sea por TP como acabo de hacer yo, caemos mucho más lento y se carga solo esto y luego de aquí ya no podemos pasar, ¿vale? y qué es lo que pasa si nos teletransportamos a esta zona, por ejemplo, que es donde estoy yo y nos metemos aquí que ya no podemos volver a entrar, no podemos y solo quería enseñaros esto, que hay un jodido límite de 30 millones aproximadamente de bloques a ver, 29.999.983,700 bloques hay, es decir, que mundo hay, no es infinito pero hay bastante no podemos atravesarlo y cuando nos acercamos se nos pone esto, los bordes estos como en rojo en plan, oh dios, estamos muriendo pero bueno, esto ha sido todo por hoy, es simplemente una curiosidad que quería enseñar así que si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y comenta adiós eh, tú, sí, estoy hablando de ti coño, si te pongo esta pantalla es pa' que te suscribas, pa' que me sigas en Twitter y en Facebook venga, hombre, hazme un favorcito, hombre, que no cuesta nada simplemente son cuatro clics de mierda por dios, venga, vamos, dale, 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 coño si sigo aquí es porque no has dado ¿a qué estás esperando? joder, dale de una puñetera vez ¿a qué estás esperando? no has dado